¿Quién no quiere ver? ¡Pucha! ¿Quién es otro, eh? Dime la verdad ¿Los demuestran mucho? ¿Estás escuchando? ¡No! ¡No! A ver, tiene alguien aquí ¡Pucha! Ese con un güey no quiere tu vergüenza, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Bata! ¡No! ¡Sipig na mga Japanese! ¡No! ¡Nakangyata ang tatamad-tamad sa alok, eh! Pero, eh, maula pang kain Maka ulas na Anong pa sila naku, eh Ay naman talaga nila mag-work Work, 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 orthoholik, japanes Misi, tímici Mag-relax ako dito Lala't Matawa ko din itang Ngertoy Lado tutag pagod na ako, kais No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.